Y bueno, se ocuparon Guillermo, Hugo y... perdón, Fidel Hugo y Marian Los otros estaban de viaje todos, así que no pudieron... El Cafre estaba en México, Luis Alfa estaba en Tucumán Y Alica estaba también en México, creo, no sé, por ahí Entonces, bueno, la idea era hacer una gran reunión ahí de amigos de muchos años Y los que pudieron estar estuvieron y bueno, se recoparon Felicitaciones por el video, acá gusta, gusta bastante Bueno, muchas gracias ¿Hay algún ya pensado, algún otro video? No, en realidad no los pensábamos Si vienen y nos dicen, che, hay que hacer el video del segundo corte Y ya nos vienen con una idea, nosotros la probamos o no Pero idea para un próximo video, no, la verdad que no Nunca estuvimos tirados para ningún video, en realidad Igual también, ya que estamos felicitando los videos anteriores también Muy bonitos, muy cuidados Bueno, muchas gracias Sí, son ideas distintas y trabajos distintos con distintas gente también Son todos muy distintos entre sí, pero bueno Es lo que hay Petty, te estuvimos viendo en otra faceta tuya en Rocks y Live Ahí con el Sol Star, el reggae band, haciendo clásicos ¿Cómo surge eso? ¿Va a continuar? Sí, mi plan, no tengo rim, es un... es algo que a mí me gustó sencillito Que es hacer covers De rim, se caracterizó siempre por meter covers desde el comienzo Siempre hicimos covers de bandas jamaiquinas de los 70 Le sale muy bien, la verdad, excelente Siempre los covers de ustedes suenan... Sí, siempre es un aprendizaje, a mí también me sirve porque... Imagínate cantar todo el tiempo los temas de rim, después de llegar a quedar estancado Entonces cantando temas de otros artistas tan buenos, es un contento aprendizaje y es un buen ejercicio inclusive para intentar cantar un poco mejor ¿Quiénes son los músicos de esta banda? Mirá, en la batería está el mono, conocido como batera ahora actual de Anthony Mood, pero tocó con todos Germán Álvarez en los teclados, después está el bajista, se llama Polo, tocó en medio Caño y en Blasingón En la guitarra toca Sebastián de Blasingón Y en los caños está el guachín que toca el trombón en el rim ¿Dónde no toca ese? Y Santiago... ¿Cómo? ¿Dónde no toca el guachín ese? Viste, lo tengo que ataca en cadenas Y Santi que es la trompeta de varias bandas también Hablando de esto de covers y de música que vos escuchás, te escuché en una entrevista que vos decís que toda la música que tenés en tu casa es reggae y no escuchás otra cosa ¿Es cierto eso? Sí, es cierto ¿No escuchás absolutamente nada de otro estilo? No, es cierto cuando viene mi nena con los discos de Disney Pero no te tira a escuchar, por ejemplo, por decir, algo de rock o jazz o blues No, no, para nada Categórico, buenísimo Porque es como como... ¿Cómo explicártelo? Es como la de... ¿Vas a una pizzería? Sí ¿Y vos pedís siempre distintos gustos? Y dentro de ciertos gustos, más o menos los mismos, sí Yo pido siempre lo mismo Cuando vas a la heladería, ¿qué gusto de lado pedís? ¿Vas cambiando? Nada, más o menos, nada Yo pido siempre lo mismo Está bien, yo por lo general escucho reggae y los que estamos acá, más que nada, también Quizás le damos más... Bueno, felicitaciones Gracias, gracias Es muy lindo, la verdad Mirá, yo cuando era chico, cuando era pendejo, escuchaba de todo Pero de todo, te digo, desde Miguel Mateos hasta Iron Maiden Porque es la época cuando tenés 12 o 13 años, que tenés muchos amigos que le gustan distintas cosas Sí, sí Hermano mayor Identificándote o no, con cierto estilo Yo a los 16, 15, 16 años descubrí el reggae Atrás del sumo, ¿no? Sí Sí Hola, Petty Hola, Petty, ¿qué tal? Hola, Diego, ¿cómo andás? Hola, Diego Sí, justo hoy escuché una nota a Petty que decía que el reggae que escuchó fue en la prueba del show del sumo Sí Tal cual Que le preguntaste a... Cemento año... Cemento año... Mirá, me acuerdo cómo se fue... Cemento año 1985 Wow Y... Sonaba... El primer tema que me escuchó fue Stroll Me Strong De Yellowman Wow Que yo ese después lo descubrí cuatro años después Ajá O sea, supe que era Yellowman cuatro años después Con lo difícil que era en esa época En esa época era muy difícil conseguir discos, sí Sí, era todo Marley, Tosh, V40 y... Blackupuro alguno, para contar ¿Y cómo así? Encontrar discos de Jamaica de los 70 en esa época era muy difícil La mayoría de las disquerías salían por las tapas O sea, si veían al... Al Rasta en cuero fumando, lo traían Entonces, ahí empecé a descubrir otros estilos Otros estilos dentro del reggae mismo Hasta que encontré el primer disco de Lincoln Cossie Johnson Que, bueno, ya dije Bueno, esta es la música que me gusta definitivamente Y me quedé con eso Una vez también leí que... Vos decís que hay bandas que... Tocan reggae, pero como que le ponen su onda Y como que a vos no te gusta eso Que vos creés que el reggae hay que tocarlo como está hecho Y no salirse de eso Yo creo que está todo inventado Dentro del reggae, ¿no? Pero no creés que agregándole otras cosas de tu idiosincrasia O de lugar donde vos vivís se puede enriquecer No, no creo, definitivamente no Es como si vos tenés un equipo de fútbol y decís Bueno, María, salimos todos en pollerita a jugar ¿Por qué le vas a agregar algo que no va con el estilo? Es mi forma de ver las cosas, ojo Yo no pretendo que todo el mundo sea tan cerrado y cuadrado A la hora de escuchar música A la hora de escuchar música A la hora de interpretar ciertos ritmos Pero, yo qué sé El tango es el tango Y cuando lo hacen los japoneses no es lo mismo No, no, es verdad Entonces, es la misma filosofía que utilizo con el reggae El reggae es folclore jamaitino Y es muy rico en melodías Y ya tiene demasiadas cosas como para agregarle Un sicus, ponele O un charango O una tumbadora ¿Me entendés? Sí, 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 perfectamente Bueno, Peti Bien Te agradecemos la nota Obviamente, obviamente Decime, decime Que cada cual interpreta la música como le guste Y como quiere Que yo diga esto No significa que haya otros músicos Que les guste agregar o no Cosas al reggae Para mí el reggae es uno solo Exacto Vas más por el No sé, la misión argentina Más o menos Vas más por el reggae clásico Por lo menos tu visión Digamos, dentro de todo Es que hay un solo reggae Exacto No sé por qué le dicen clásico o no clásico Hay un solo reggae No, no, me refiero al clásico Dice que hoy en día Hay muchas influencias O fusiones O esas mezclas A lo que vos comentabas antes De para qué agregarle cosas ¿Cuántos discos sacó con Marley? Ajá Sí, sí, sí ¿Cuántos sacó con Marley? No, no recuerdo la cantidad Pero Bueno 18 Ajá El 18 disco de Marley Decirme no hay un Una cuica Claro ¿Entendés? Sí, sí, sí Ni hablar Es mi interpretación de la música O sea Si Marley siguiera vivo Yo creo que seguiría con la misma banda No le agregaría un violín Claro, sí O nele Exacto Un charango O sea, yo qué sé Me parece que se bastardea Así el género, ¿no? Más que el tipo de mezcla Ya todo el mundo mezcla Todo el mundo es manuchado hoy en día Ajá ¿Sí o no? Sí, sí, sí Bueno Sin embargo Sin embargo El reggae ha evolucionado Obviamente Siempre han sido los jamequinos Quienes los han modificado Pero Creo que siempre Evolucionó Y se transformó Con cosas Que ellos Le agregaban A lo que ya estaba Hecho No sé si me explico ¿Vos decís? Y yo creo que Por ejemplo Cuando nace El dub Son Son cosas que Que no El dub nace en la misma época Que el reggae Bueno Evolucionando Ahí no estás Muy acertado Evolucionando Lo que quería decir Es que evolucionó Pero dejó de llamarse Reggae Se llama Dancehall Ajá No deja No deja de ser El reggae Nació En los 70 En Jamaica Hasta el 85 Se hizo reggae Después En los 70 Sí, evolucionaron Pero ya no se llama más Reggae Pero el reggae No es una evolución Digamos así Del ska No, es otro ritmo El ska El ska Nacía en principio De los 60 En la isla Porque Jamaica Celebraba Que se separaba De Gran Britania De Gran Britania Como Colonia Entonces Fue un ritmo Tan alegre Claro, claro Y es Es una mezcla De Mento, Calypso Y Rhythm and Blues La música que bajaba Del sur de Estados Unidos Rhythm and Blues Rhythm and Blues Exacto Bueno Ellos le agregaron A Rhythm and Blues Lo suyo Me parece O no No Pero vos escuchás Lord Canham En el 60 Y le pones Fast Dominó Son dos cosas Totalmente distintas Bueno, bueno Lo seguimos hablando Real día Petty Tiene ahí Tiene ahí Tiene ahí El conocimiento Hay un conocimiento Importante de Petty Y es lo que decías antes Que descubriste A una edad En la que Sabés y conocés mucho Del Reggae Y está bueno Escuchar una opinión Y aprender En mi caso De los integrantes Soy el que Por ahí más Tiende a escuchar Más rock Que Reggae Y es como que Pida El reggae Y de repente Estas cosas también Sirven para escuchar La tradición Desde el que tiene Otro conocimiento O otra Como decías vos Una opinión Se puede pensar Como cerrado O no Pero es como Es una opinión Válida para respetar Pero yo por lo que Estoy escuchando ahora Con conocimiento De O sea Me estás diciendo Mirá Esto es así Y está bueno Mirá Es algo que Vemos escuchando Hace mucho tiempo Ajá Exacto ¿No? Se nota Y este Volvamos Al Volvamos A la pizza Totalmente Vos 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 No viene con Ananá ¿Me entendés A donde quiero llegar? Sí Perfecto La napolitana La napolitana En cualquier quiseña Donde va Tiene prácticamente lo mismo Si viene con un cacho sandía arriba Dejó de ser napolitana Bueno Listo Peti Vamos cerrando Te hacemos Una invitación Para que vengas un día A hablarnos de todo esto Que a mí la verdad Que me encanta A que traigas tu música Que Te hemos escuchado Para hacer música Y es espectacular Y Y así que bueno Nos veremos el sábado En la trastienda A las ocho A las ocho de la noche A las nueve de la noche Y a las once y media Para los más grandes Claro Usted lo ha dicho Usted lo ha dicho Totalmente Y yo te pido Un favor personal El último show De dancing No No te vi El día eso de ahí En Isoto Y La mejor Pero Un Cantó por vos Y uno Son un gran músico Pero canta Para atrás Por vos Peti No faltes más Cantó Ya Y fue Yo Huito Mira Cantó El agitó Bárbaro Pero lo que no se fue Reído Porque él decía No loco Yo Ustedes Ayúdenme Hijo Arriba del escenario Y nada La verdad que era mejor Con el Hugo Fue una fiesta Pero bueno Se extrañó La presencia tuya ahí Que siempre le pones Ese toque especial al lugar Cuando toco yo la trompeta Bueno Peti Gracias por la comunicación Y esperamos Poder Tenerte en algún momento Por allá por el programa Pasando música O haciendo Cuando quieras Hice el bello Me caigo Un abrazo Peti Gracias por la semana Nos vemos Chau loco Soy Peti De Riding No te duermas Vamos a escuchar un temita Queen Buen bezo Buen bezo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!